¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo Así Somos para ustedes en vivo y en directo. La gran catástrofe de Japón, tal cual lo reza nuestro José. Imágenes que datan del 2011, que dejaron, la verdad, es que a 10.000, más de 10.000 personas fallecidas, lamentablemente. Miles de viviendas perdidas, por supuesto, y además de este fuerte sismo de 9.0, consigo vino un gran y fuerte tsunami. No de 10 metros, no de 20 metros, de más de 40 metros de altura y que, por supuesto, las consecuencias fueron absolutamente increíbles luego de ya 7 años, podríamos decir, de esta terrible catástrofe. Vamos a partir inmediatamente con este tema, pero antes darle la bienvenida a un querido y grande de la casa, Jaime Coloma, bienvenido. Caballo bueno, repite más. No hay primera sin segunda. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros, Jaime. Aquí parte Abrimos Fuegos Conspiración Salfate, señor director. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, señor director. A ver, entendamos para entrar en este tema de que acá hay tres tragedias de las cuales debemos repasar. La primera tiene que ver con un terremoto, luego un tsunami y, atención, algo que nos afecta particularmente, incluso también a nosotros los chilenos, que es el tema de la radioactividad. No se le puede bajar el perfil a las noticias respecto a los terremotos y los desastres que estos tremendos cataclismos de la naturaleza dejan en una ciudad o país en particular. Pero, sin embargo, sí hay un manejo sociopolítico de parte del Estado, en este caso japonés, del país del sol naciente, a la hora de decir cuál es la gravedad de lo que pasó con la fractura de esta planta nuclear en Fukushima, y cuya radioactividad sigue hasta el día de hoy contaminando mares y, por supuesto, parte de la fauna marina. Ojo, está entendiendo bien, porque las costas del Pacífico, finalmente producto de la migración de estas criaturas, que son en gran parte nuestro alimento, pueden venir contaminadas de radioactividad y es ahí donde las organizaciones no gubernamentales, ecologistas, pueden dar las cifras más exactas, más rigurosas y más verdaderas que, por supuesto, hasta el día de hoy, Japón niega. Pero vamos por parte. Nosotros sabemos, y hace muy poco, se conmemoraba el terremoto más grande registrado, al menos, de la historia de la humanidad, como fue el de Valdivia del año 1960. Eso era un 9,5, ¿se acuerdan? Sí, pues. Ya. Esto no es menor, esto es un 9. Esto es un 9,0. Casi igual. El 11 de marzo del año 2011, el país segundo más sísmico del mundo, porque el primero es Chile, pero sí puedo decir, el más preparado, con mayor tecnología, con mayor preparación urbanística, incluso con grandes murallones que cubren prácticamente, como una muralla china, toda la ladera de gran parte de las islas y los focos costeros de esta tremenda nación milenaria. Por cierto, no pudo contra el gigantesco terremoto que, afortunadamente, ni siquiera fue en tierra, sino que fue a más de 130 kilómetros en el Océano Pacífico. Porque, siendo una isla, cada vez que hay un terremoto, siempre, por lo general, conlleva un tsunami. Aquí, el terremoto 9.0 y el tsunami, que cae por consecuencia, fueron desastrosos. Y debo decir que el tsunami sí llegó también a las costas de Chile. Ahora, ese terremoto fue consecuencia de nuestro terremoto en 2010, ¿no? Se calcula que un terremoto, por sobre los 8, 4, 8, 5, se demora entre 10 y 12 meses en llegar a otro lado. Bueno, fue, en realidad, 11 meses. Fueron 11 meses. Y siempre que, sabiendo que es un país sísmico, ¿siempre se produjeron tsunamis o este fue el primero que arrasó con todo? Buena pregunta. Tsunami, curiosamente, es una palabra japonesa, que si tú la puedes traducir literalmente como maremoto, así de sencillo. Bien. Los japoneses, siendo una isla, vale decir que, como dice el concepto, ¿cierto? Es una porción de tierra rodeada completamente de agua. Claro. Cada vez que hay un terremoto, siempre, por lo general, conlleva algún tipo de oleaje que está por sobre la medida. Entonces, no siempre, pero en un altísimo porcentaje. Pero los tsunamis suelen ser bravos, ¿eh? Así que el concepto como tal, que finalmente nadie le llama maremoto, ni siquiera los norteamericanos, tsunami es el nombre que los japoneses finalmente establecieron, digamos, como marca mundial, producto de que son el lugar donde son más destructivos, obviamente, a diferencia de lo que pasó en el sudeste asiático. Exactamente. Obviamente, que fue tan grande el maremoto en alta mar que nadie lo percibió, y finalmente las olas arrasaron con una gran cantidad de locales y turistas. Como tú bien decías, las olas eran, atención, las murallas que cubren decían, nos vamos a cuidar de las olas en un posible tsunami, hagámoslo de 20 metros. No contaban con que este terremoto 9.0 debe generar olas de 40 metros. Pasó por encima y sin ningún problema. Las imágenes, ojo, pocas películas pueden reproducir un horror como tú ves, como las avenidas, imagínate. Todo arrasa a todos. Imagínate, nosotros llamamos nivel del mar que hay un efecto óptico que se genera, que siempre el horizonte está a la altura de tus ojos, ya sea que tú estés de pie, agachado arriba de una montaña, o sentado en el suelo, se genera parte de los fenómenos de la perspectiva que se usa para la pintura cuando sale, obviamente, del área bizantina, ¿cierto? De ese estilo. Pero estoy aprovechando ya que tengo el cerco a lo más lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú ves que la línea del horizonte, vale decir en este caso que deberá estar dibujada por la línea del mar, está por la mitad de los edificios que están al fondo, es porque el oleaje fue de una horrorosidad de inmensa magnitud, que fíjate que parece, digamos, sacado de una tremenda película. Tenemos el primer video que, obviamente, esto, como les decía, que ya vamos a sondar en aquello, tiene que ver con la explosión de este reactor, esta planta nuclear en Fukushima, que fue así. Comienza a explotar. Hay que entender cuál es el problema de las plantas nucleares, es que se necesitan grandes cantidades de agua que vayan bajando la temperatura. Cuando estos reactores dejan de funcionar y dejan de bombear agua, es como cuando a un automóvil se le corta, digamos, el cableado o las mangueras que llevan los líquidos refrigerantes y termina fundiéndose el motor y se para, digamos, porque deja de funcionar. Y también yo me imagino que, además de la necesidad importante que se necesita de agua, se necesita también una lejanía importante respecto al poblado. Yo siento que, claro, uno podría pensar desde la ignorancia, desde la inexperiencia en nuestro país, nosotros no vemos esta imagen que estamos viendo ahora en su televisor todos los días. Es algo realmente histórico. Hay un antes y un después. ¿Qué pasa con esto? O sea, esto finalmente, ok, sí, está lejos, hay un metraje determinado, pero esto afecta desde la plantita que está allá muy lejos hasta nuestros alimentos que nos llegan acá mismo y nosotros hacemos la ingesta de ellos. Esto lo acabas de describir perfectamente. De hecho, el titular hace un resumen de lo que tú has explicado perfectamente y correctamente. Atención. Ahí está. Denuncian una radiación excesiva en zonas reabiertas de Fukushima siete años después. Vale decir, para bajar el perfil, para hacer una especie no de mea culpa, sino todo lo contrario, de explicación y justificación al resto del mundo, ellos dicen que se puede volver a vivir a cierta cantidad de metros o pocos kilómetros cerca donde alguna vez estuvo funcionando este reactor nuclear. Pero claramente las demostraciones de contadores Geiger te dicen que ahí es una zona de alta peligrosidad. Quizás tú no lo notas de buena primera, yo te voy a dar las cantidades de peligrosidad que hay ahí, pero finalmente tú, tu descendencia, porque la redactividad lo que genera son mutaciones genéticas. Porque así como se habla que cierta radiación, digamos, de las microondas que funcionan en los celulares que pueden afectar el proceso electroquímico de tu cerebro, finalmente esto afecta tu cadena genética de información y que tu hijo nace obviamente con problemas, me refiero con deformidades y mutaciones, digamos, que no están calculadas por la naturaleza. A ver, históricamente el único antecedente que tenemos es lo que pasó en Chernobyl. Sí, exacto. Y anteriormente en las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Claro, pero a mí me refiero a la explosión de un reactor nuclear. Por cierto. Entonces, cuando pasó lo de Chernobyl, posteriormente se hizo un sarcófago sobre el lugar que se tiene que cambiar como cada 40 años, me imagino, para evitar que la radiación saliera. Yo siento que en Japón, o sea, la realidad es que Japón jamás hizo ninguno ese tipo de planes. Trató siempre entregar una información de, tenemos todo controlado, no ha pasado nada, no, oye, sarcófago que le ponen ustedes, no, amigo, no es necesario que está todo bien, no hay nada contaminado. Entonces, yo no creo que la diferencia de la energía nuclear entre los años 80 al 2010, 2011, haya cambiado tanto el manejo. Absolutamente, pero se tienen que atender que si yo lo comparo con lo que pasó en Chernobyl, hay, no lo voy a mencionar, hay una famosa, muy famosa marca de leche, que obviamente tratan de bajarle el perfil porque ahí había una planta industrial que generaba una gran cantidad de este producto para todo el mundo, incluido nuestro país. Entonces, bueno, hay cosas que hacen la vista gorda porque hay muchos millones implicados. Ahora, ¿cuánto es con respecto al tema de la radiación que sigue esto funcionando hasta el día de hoy? Incluso todavía queda en vestigio de las explosiones del año 1945, en agosto, lanzadas sobre Nagasaki y Hiroshima, poniéndole de término a la Segunda Guerra Mundial. 20 kilómetros dicen que es más o menos una zona segura de ahí hacia afuera, dentro de lo que, según los propios japoneses, llegó a afectar estas explosiones. Una de tres que mostramos que hubo en la planta del reactor nuclear de Fukushima. Sin embargo, el rango de radiación de quienes realmente han hecho un estudio acabado, que obviamente no tienen que pagarle ningún favor a nadie, y que han ido al terreno para hacer los cálculos respectivos, dicen que el rango de área peligrosidad podría realmente ser este. Atención. Ahí vamos a mostrar el video del mapa de la radiación. Sí. ¿Cierto? Sí, estamos viendo imágenes de apoyo mientras tanto un poco de los... Entre el 2011 y el 2016. Ahí está, ahí está. Ahí lo estamos viendo. Esos son todos los reactores nucleares que habían, eran seis. Claro. Ahí está el mapa. Ahí está. Exactamente. Entonces, obviamente, ahí está, tres meses después del accidente nuclear, como pueden ver, hay una muy escasa disipación respecto al alto grado de peligrosidad. Ahora, es súper ingrato, ¿ah? Está tramposo. Porque te muestran para el lado izquierdo, que es la parte de la Tierra. Pero tú me estás diciendo que el mar lo perdona. No. No. Es ese mismo rango hacia el lado derecho, donde hay toda una fauna marina que emigre con el paso del tiempo. Van generando mutaciones que terminan, quizás, algunas de ellas, llegando probablemente a mares internacionales y quizás también a nuestras costas. Para darle solo una cifra, después de la explosión, las medidas de radiación llegaron a 100 milisieverts, que son las unidades que se miden la radiación en seres vivos. Llegó a 100. ¿Cuánto puede resistir una persona en un año máximo y que ahí está en el límite que quede algún problema genético? Uno. Y esto llegó a 100, 100 veces más del máximo permitido para un ser humano. Humano. O sea, es tremendo. Es súper. Bueno, la autoridad japonesa volvieron a permitir el paso a algunas zonas, y ahí es cuando Greenpeace, entre otras entidades, comenzaron, obviamente, a ponerle, digamos, un puño sobre la mesa. Le dijeron, ojo, ¿qué están haciendo? ¿Saben qué? Acá, yo entiendo que hay un gran negocio, porque, ojo, hay campañas, ¿ah? Hay campañas donde incluso presidentes de norteamericanos han venido acá y en la pasada dicen así como, oye, Chile, yo recomiendo que tengan energía nuclear. Bueno, se ha hablado. Hay bien pagados los tipos. La verdad es que todos los que apoyan la energía nuclear dicen que es súper sana, que es limpia, que no sé qué. Pero cuando quedan problemas, sí, y si está hablando de Chile, perdóname, el país más sísmico del mundo, pueden haber problemas tan graves. Créeme, a ver, no quiero ser preocupados. Pero yo creo que los japoneses están, más o menos, en todo, mucho mejor preparados que nosotros. Sin duda. Y sin embargo, ellos no pudieron con un terremoto de 9.0, ni con su tsunami, ni con su planta nuclear. Así que, yo te diría que por lo menos, frente a la posibilidad de utilizar este tipo de reactores nucleares en nuestro país, a dudar, o por lo menos ser cautos y no comprarle a todos los que los presidentes norteamericanos de turno, que sí parecen mojados, que es donde más hay esto, en Estados Unidos, vengan acá a imponernos esta idea, teniendo tanta luz solar en el norte y sistemas eólicos. ¿Reactores nucleares? Sí, porque tengo entendido que hay una planta en La Reina, de hecho, que está bastante cercana a la zona de San Ramón. Sí, no me he ganado. Y en ese sentido es bastante riesgosa. No sé cuáles serán los niveles que hay dentro, el alcance que pueda tener. Pero en Chile, en definitiva, la energía nuclear no se ha desarrollado a estos niveles. No, porque, por ejemplo, siempre hay un problema energético en nuestro país. O sea, finalmente son los sistemas hidroeléctricas, que también generan un problema con el medio ambiente. Mira, si finalmente algunos dicen, como se ha hecho en Alemania, en Holanda, es que teniendo por la inclinación de la Tierra con respecto al Sol, el mejor lugar donde algún país en todo este planeta llamado Tierra podría aprovecharse la luz solar es en un lugar que se llama, oh, el norte de Chile. Entonces sería bueno que se invirtiera ahí. Y estamos hablando de zonas desérticas donde no hay nada. Pero hay cocinillas y todo. Hay cocinillas para la gente, pueden cocinar, sacarlas de fuera y con luz solar. Bueno, espérate nomás que te lo digo aquí y ahora desde este programa, yo creo que ya empezaron, como las carreteras y tantas otras cosas, y como el agua en el sur, empezaron a licitar qué país se va a llevar el negocio de la venta de paneles solares, que hoy día uno los puede comprar donde sea, después van a ser con marcas y no te los van a mandar a sacar. Acuérdese de mí. Hay una cosa que tú, perdón, no. No, no, no. Por favor, por favor. No, que me imagino que el tema de la radiación también es algo a largo plazo. No es que de un día para otro se va, sino que para poder combatirlo, imagino que deben pasar meses, años, no sé cuál es el tiempo que dura. A veces es una generación. Hay que entender que dentro de las personas que sobrevivieron a la explosión nuclear, que tuvieron una exposición directa a la radiación en las bombas nucleares, entregadas en Hiroshima y Nagasaki, los que lograron sobrevivir, porque entiéndeme, los que estaban en un cierto rango de los primeros kilómetros, se desintegraron. Otros era tan el nivel de calor que se le empezaba a despellejar, a viste paciencia. Me calcomía la piel. Claro, y algunos se tiraban al mar, que era peor, porque decían, tengo tanto calor, me estoy hirviendo, pero el océano estaba evaporándose porque es como meterse a una tetera caliente. Entonces, los que ya estaban fuera no notaron, los que vieron a distancia el hongo atómico, se dieron cuenta que después los hijos y los nietos, todos empezaron a salir con... Tres generaciones. Exactamente, tres generaciones de mutaciones. Estamos hablando de personas con un solo ojo en medio de la frente, tres brazos, manos medias, piernas, digamos, dos brazos cololados. Chernobyl, sobre todo Chernobyl. Exactamente, todo eso es producto de la mano del hombre. Aquí estamos hablando de accidentes. Los otros fueron bombas nucleares. Esto tiene que ver con un desastre natural. ¿Cierto? Pero que finalmente, ¿cuál es el problema? Los accidentes ocurren. O sea, yo no tengo la menor duda de que los japoneses hicieron esa planta lo mejor forma posible. El problema es cuando te engañan. El problema es cuando todavía hay un tremendo problema de radiación que se está repartiendo porque, ojo, como la Tierra gira, esto de radiación se genera como una franja. Se genera así como un cinturón, así como un aro. Es como si yo agarro un spray, así un desodorante, y me doy la vuelta, así como hay que generar un círculo. Y se va expandiendo y mantiene cierto radio, pero finalmente da la vuelta al mundo. ¿Cuántos años? Hasta tres generaciones, como bien dice Jaime Coloma. A ver, atención. Ahora, ¿cómo afecta esto a los chilenos? Posterior a las explosiones de la planta. Lo que vimos la primera vez es una de tres explosiones. Ahí estamos viendo las distintas plantas que componen este centro de reactor nuclear. Se filtraron y cayeron directamente los químicos al océano. O sea, directamente, ¡guau! Se fueron de hocico frente al océano Pacífico. Incluso se habla de que toneladas de desechos radioactivos, esto es grave, ¿ah? Continúan cayendo al mar día tras día, porque esta planta está cerrada, pero para poder volver a hacerla eficiente, porque la metieron bajo cemento, pero la tienen que reabrir por otro lado, porque no pueden perder esta inversión, finalmente han ido tirando basura, así como quien mete bajo la alfombra de la sociedad, la siguen tirando al mar. Y de ahí eso se contamina. Y el agua no perdona. El agua es un medio de propagación. Y larga vapores también. Es que se supone, perdón, que hacen como una bóveda debajo de la planta nuclear, y ahí va todo el desecho nuclear, después le ponen como hormigón, ahí empieza a entrar el agua a bajar la temperatura, y después se sella con hormigón. Entonces, queda como una bóveda sellada bajo tierra, y me imagino que cuando buscan huesistú, se hace un hoyito por abajo y empieza inmediatamente a ir directamente al mar. Claro. La puerta directamente al mar. No se ve, no se ve, no es visible al menos al ojo humano a simple vista. Se hace escondido. Claro, tal cual decía Salfar bajo la alfombra. Echémosle un vistazo a cómo se veía antes y después del terremoto, más bien dicho, de la intervención de esta planta nuclear, producto de este movimiento telúrico. Atención con la gráfica de cómo se ha ido expandiendo esto. Estos son los datos no oficiales, porque no vienen del país del emperador japonés. Pero atención, son... O sea... Perdóname. A ver, quiero que esto ustedes lo graben fuertemente en su memoria. Paótico. Obviamente, las corrientes, que nosotros lo hemos explicado, los huracanes, las corrientes, las ventiscas, los tornados, digamos, de este lado del mundo, se mueven en esa dirección. Vale decir, viendo el mundo, el mapa mundi, casi como usted lo tiene aquí enfrente en su pantalla, se mueven de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que estamos viendo es parte de los estudios que ha hecho, entre otras instituciones, como Greenpeace. Japón, esto, obviamente, lo desmiente. Ahora, bajo la excusa de que es peligroso ir a meterse a la planta nuclear para ir a registrar directamente cuál es la calidad del medio ambiente producto de la radioactividad, es que ellos dicen, no podemos entregar datos tan exactos porque no queremos exponer a nadie ahí. Sin embargo, hay gente que se ha metido a la mala, arriesgando su vida, y probablemente ya se condenó, pero para mostrarnos de cómo, con el paso del tiempo, ustedes vieron esta radiación, en donde claramente ha contaminado una gran parte de los mares. O sea, hay una graduación. Cuando ya nos acercamos a las costas de Chile, es mucho menor. Pero, ojo, es inaceptable el 0,1% de un nivel de radiación. Me refiero, o sea, habría que tener un plan de contingencia de darnos cuenta de realmente cuánto afecta en la práctica cuando nosotros ocupamos especies marinas para alimentarnos o para distintos otros elementos que se usan para remedios, fármacos, etcétera, etcétera. O la propia fauna, digamos, con su nueva propagación. Las mismas gaviotas que comen un pez, que luego defecan. Hay un sistema de propagación que... Una cadena. El planeta lo hizo perfecto. El planeta inventó que los árboles, que las plantas no se puedan mover, boten semillas o boten frutos que les gustan los pájaros y con los pájaros vuelan, se comen la semilla, viajan 20 kilómetros, hacen caca y de este árbol, que no se puede mover, hacen que le saque un hijo o un descendiente más allá porque el pájaro hace caca, que es fertilizante con la semilla. La naturaleza tiene todo muy bien pensado. Pero cuando hay accidentes de esta naturaleza, los sistemas de propagación siguen funcionando igual. Pero esta vez contaminados por la mano del hombre, lo que podemos ver en ese mapa, que es tremendamente horroroso, al menos preocupante en lo que se llama emergencia radiológico. Atención con estas protestas que hay alrededor de la radiación de Fukushima de parte de los mismos japoneses y personas extranjeras que se suman a esta causa. Ahí lo estamos viendo. Decenas de personas cada cierto tiempo se manifiestan en las instalaciones de la planta debido a que el gobierno no ha reconocido hasta el día de hoy los altos niveles de radiación en la zona, sobre todo después del informe presentado por Greenpeace. ¿Cuál es el problema? Es que para poder justificar su mentira tienen que decirle, como ya no pasa nada, no tienen excusa para la gente decirle ya no puede volver. Entonces tienen que decirle regresen. Pero a sabiendas que se van a contaminar. Entonces la gente que en algún momento vivía en la cercanía y que ahora le dice al Estado, ¿sabe qué? Usted ya no puede, estoy inventando, seguir viviendo en esta casa social. Regrese a su hogar. Y ya alguien dice, bueno, si me dice el gobierno, yo confío. Voy para allá y de repente me sale un informe en el Greenpeace. Oye, perdón, a mí están diciendo que vuelva a mi casa, pero me voy a enfermar. Y se llegó a tener hijos y mis nietos, digamos, van a nacer quizás bajo qué condiciones. Entonces de eso son las protestas, de que le están mintiendo, de que no hay peligro, donde efectivamente es un alto costo de radiación para el cuerpo y la vida humana. Es que, perdón, es muy duro para Japón no defender un proyecto de energía nuclear que siempre han sostenido el tiempo, que es lo más limpio y lo mejor, lo que todo el mundo debería tener, lo que todos los países deberían tener. Y además culturalmente Japón, fíjate Alfredo, estaba pensando, es un país que efectivamente durante mucho tiempo no ha tomado el peso de lo que ellos han generado dentro de los ecosistemas. Piensa en lo que pasa con los balleneros. Claro. O sea, justamente Greenpeace es uno de los enemigos acérrimos de Japón y de todas las políticas que ellos desarrollan. Y Japón históricamente ha mostrado una desidia respecto a los conflictos que ellos han generado desde el punto de vista de cómo interfieren el mundo, el clima y todo. Por nada. Y aparte de la impotencia del ciudadano normal, yo me pongo en ese lugar y no sabes si te están mintiendo, si te están diciendo la verdad, tu calidad de vida, no sabes cuál es al fin y al cabo tampoco. Exactamente. Y de ahí que surge el término conspiración, precisamente. Ahora, vamos al origen de todo esto, el terremoto. Atención, afírmese, póngase el cinturón de seguridad porque las imágenes que les vamos a mostrar son de alto impacto. 11 de marzo del año 2011, un antes y un después en la historia de un país acostumbrado a los sismos. Chile es el país más símico del mundo, Japón, ten por seguro que es muy de cerca el segundo. El 9 de marzo, un poco antes, comenzó una seguida de temblores sobre el grado 7. Algunos decían, se viene. O sea, uno 7, otro más de 7, enjambre sísmico, pucha, probablemente se venga uno muy fuerte. A eso de las 2.40 de la tarde, ¿cierto?, 14.40 minutos, del día 11 de marzo, se produce un terremoto que algunos dicen 8,9 y otros 9,2. Se ha un poquito tabulado porque, acuérdense que el problema que tiene el 9,5, de que llegó hasta el máximo de la buje, no saben bien cuánto es. Cuando es 9, también, fíjate, es tan irregular la intensidad de algo tan gigante, de la intensidad de ese terremoto del año 2011, que se mueve en algo que todavía no se ponen de acuerdo, 18,9, incluso 9,2, entendiendo que las décimas importan mucho acá. Esto pasó en el Pacífico, a 130 kilómetros de la costa de uno, obviamente, de los centros principales de las grandes ciudades de Japón. Tuvo una duración no menor, acuérdense que el del 2010 duró 3 minutos y 40 segundos, acá, el de Concepción, este duró 6 minutos. O sea, tirando para el doble. Eternidad. Y el doble destructivo, claro, no dice 8 y tanto, 9, 9 el doble. No, las décimas hacen que sea más o menos el doble de potención. Vamos a ver la primera imagen, tenemos varias, para que usted entienda el horror, acuérdense que lo dije, lo de la línea del horizonte. Esto es captado desde una oficina, desde una cámara de seguridad, al interior de una oficina en Japón, aquel fatídico 11 de marzo del año 2011. Estamos, estamos viendo las cámaras de seguridad primero, ¿cierto? Mira, atención, espera, mira, ahí empieza, mira, porque están bien. Se puede mover, sí. Bueno, ahí se cayó algo. Se cayó, en las motos, mira, se vieron las personas. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ahí empezó, claro. Atención, estamos viendo algunas imágenes inéditas que se han ido, ojo. ¡Oh! Impresente. Ahora vamos al de la oficina, efectivamente, esto está grabado, acuérdense que esto fue prácticamente a las 2 y media de la tarde, en donde, por muy bien que estén aseguradas sobre las murallas de concreto, en algún momento esto se hizo insoportable, y lo que se tenía que venir abajo, se vino claramente abajo. 6 minutos así. 6 minutos brutal. ¿Qué debe ser? Está pensando así, horroroso. Bueno, ustedes lo saben, pero 6 minutos... Justamente estaba pensando en lo que plantea Juan Andrés cuando dice que nosotros vivimos el terremoto 3 minutos, y les aseguro que a todos se nos hizo eterno. Eterno. O sea, 6 minutos así debe ser espantoso. Parece que no va a terminar. Exactamente, uno siente que no va a terminar. Que no tiene espíritu. No, ya más que perdona. O sea, las sensaciones, bueno, sabemos que son tan personales como también son las reacciones. Muchos se quedan en shock, otros intentan salir corriendo, lo cual dicen que es un error cuando uno está en edificio, incluso el cuerpo una vez fallecido, dicen que está bien que te quedes en tu mismo departamento porque por número te pueden llegar a buscar. Es un dato que siempre lo han dado como una información como que ayude para la causa, pero las imágenes son impactantes. Yo siento que nosotros quizás no teníamos tantas imágenes porque eran lugares que quizás eran muchas veces rurales, de noche, quizás no había tanto registro porque no había tanta cámara de seguridad, pero eso que estamos viendo ahí es muy, muy impactante. Y imagínate con lo riguroso que son los japoneses que sí respetan las normas de construcción. Imagínate, pese a alguien. Lo que pasa es que ahí llevan poco rato de temblor y ya se están cayendo las construcciones, eso es lo más preocupante. Bueno, fíjense que este terremoto después, no habían finalizado los seis minutos, se registraron otros tres sismos, perdón, magnitudes siete a las tres con seis, siete coma cuatro a diez minutos más tarde y siete coma dos diez minutos más tarde después. O sea, en medio hora hubo tres terremotos más para que usted lo vaya entendiendo. Tenemos otro registro que es cuando comienzan a caerse los techos producto del último gran terremoto que ha ocurrido en la última década. Atención. Mirá. Guau, te vas. Ahí está todo suelto. Ahí está muy bien, se pusieron en funcionamiento, no hay nada que les pueda caer encima, pero ellos que estaban, claro, él probablemente quizás vive ahí, tiene un negocio. ¿Sabes lo que es ver que se te caiga a tu casa de sacrificio? Eso es porque, claro, yo vuelvo, si es que a un lugar, pero si aquí se cae todo, no tengo dónde regresar. No. No, y aparte si llegaste a tener una mascota o algo, la desesperación. Sí, o sea, imagínate, hay personas que, imagínate los que están lejos de casa, los que están pensando de cuánto me va a morir en llegar a mi hogar, todos los sistemas de ocupación se cortaron de inmediato. Todos. Y ojo, siendo que ellos tuvieron una, algo que nosotros todavía no contamos, recién quizás ahora, con todos los problemas que hayan. Toda esta gente que vio el terremoto supo 30 segundos antes que se venía. Tuvieron al menos 30 segundos de regalo para poder reaccionar. Porque finalmente con sus medidores, obviamente, cuando capturan estas ondas que llegan primero antes que se produzca el remesón y que las mascotas y los perros generalmente también saben que se ponen como locos antes de que tiemble, sobre todo que les molesta mucho el ruido, 30 segundos antes si tú estabas caminando, escuchaste las bocinas en la calle, si estabas viendo tele, se interrumpió la programación en Capón y salía así una franja, pongas a salvo, se viene un terremoto que debe ser bastante impactante los que están en los celulares a varios les llegaba el mensaje. Sí, está todo el sistema de que te avisan por todos lados. De 30 segundos de gracia que no es menor. Algunos dicen que son 15 pero mal que mal alcanzas a salir. Algo haces, digamos, no te pillas desprevenido. Hace unos años hubo como un intento acá en Chile que hubo un error que comenté de la mañana se dan todos los teléfonos como un alarma y te decís ¿qué es esto? Fue dramaturísimo. Siento que hemos tenido cierto conflicto con los caballeros y la verdad es que solo el año pasado se equivocaron como 4 o 5 veces pero ya no nos vamos a meter ahí. Bueno, pero aparentemente funciona cuando se hacen bien las cosas. Sí, exactamente. Es una herramienta útil. Claro. Bueno, pues bien, para que ustedes sepan el eje de la tierra ¿ustedes se acuerdan que yo les contaba de que el eje de la tierra se movió con el terremoto de Concepción en el año 2010? Sí. Se movió unos pocos centímetros el eje de la tierra. Bueno, con el terremoto de Japón se movió el doble. Mucho más que en el terremoto del año pasado, ¿cierto? En Chile. ¿Y en el sentido hay implicancia e implicancia concreta al... Sí. Me imagino, ¿no? Sí, porque la inclinación de la tierra es lo que generan las estaciones. Exacto. Los cambios de estaciones y de hecho fue porque alguna vez nos golpeó el meteorito que dicen que le echan la culpa obviamente por la extensión de los dinosaurios y eso puede haber bifurcado y generado el cambio de estaciones y lo que ingresó fue la primavera y el otoño porque en realidad era un circuito mucho más acortado que era una transición brusca del invierno al verano. ¿Quién más o menos come ahora? ¿Quién como verano, en el verano, pa, invierno? Volvimos a eso. Volvimos un poco a eso y todo lo demás. Claro, exactamente. Y de hecho, fíjate que hizo un cambio en la aceleración. Hoy día el año dura menos, fíjate, porque lo aceleró, aceleró la rotación. Se nota igual. El tiempo está más rápido, por así decirlo. Deberíamos hablar de eso, de la resonancia de Chumas, maestro. Sí, porque se supone que eso es lo que dicen. Sí, en todo caso el terremoto aceleró el tiempo en dos millonésimas de segundos. Bueno, pero la gente lo sabe. Yo lo noto, maestro. Al cabo de 100 años vamos a notar que hay un segundo más en el reloj. Una cosa así. A nivel humanos, la verdad es que esto ya poniéndonos serio fue bastante grave. Al menos 200 personas murieron a causa del terremoto, del primer terremoto. Hubo más de 500 heridos y posteriormente esta cifra aumentó con el tsunami. Ok. Y el tsunami sí que nos perdonó. El tsunami, acuerda ya lo hemos dicho. En mucha escala. Peor que un incendio, es un terremoto. Peor que un terremoto es un tsunami. Y peor que un tsunami es un volcán. Pero aún así con los volcanes como tiene cierta lentitud en la explosión tú puedes arrancar. El problema es que dura semanas como el Kilauea, por ejemplo. Pero esto, en 5 o 6 minutos un tsunami no perdona. O sea, hace inhabitable lugar y hace desaparecer y reconstruye completamente la geografía. La costa pacífica de Japón se vio tremendamente afectada por este terremoto que parte a 180 kilómetros precisamente en el mar así lo sienten en tierra firme y luego lo inevitable. Afortunadamente, decían ellos, tenemos murallones de 20 metros que nos protegen. No contaban, porque esto no había pasado antes, que las olas iban a medir 40 metros que pasaron sin problema por arriba de la muralla y obviamente inundaron absolutamente todo a su paso. Comenzaron a llegar, partieron con... porque empezaron a darse cuenta que en alta mar empezaron a crearse olas de la nada de 2 metros. Saltaron a 10 y empezaron a venir a toda velocidad hacia la costa que iban agarrando vuela porque el mar comienza a retirarse y mientras va subiendo se va llenando de fuerza llegaba hasta los 40 metros y aquí es como se veía este tsunami desde un barco. Registros del terremoto de Japón en el año 2011. Atención. Mira, mira, comienzan a ver las olas. No sé si es de película. Eso es la ola, perdóname, no es como frente frontal. Es que era un barco. Es como frente frontal lo que viene. Es una muralla. No, imagínate, pero qué imperdonable porque caché que no es un tramo de una ola que es cuando uno ve en una ola de surf. Es todo el horizonte que se viene en tu contra. Es como Interestelar, maestro. ¿Cómo Interestelar? Estaba pensando lo mismo. es un registro que interesante porque es como la película, las películas, ¿cómo se llama? El Poseidón. Ah, claro. Efectivamente, tiene el mismo efecto de esta idea que se empieza a generar una muralla de agua al frente tuyo. No, tiene miedo igual. Yo estoy ahí muy bueno. A mí me llama mucha atención, lo ha nombrado Zafate un par de veces, esto que hay un muro de 20 metros de cemento, ¿funciona? Me suena un poco como una solución como un muro que se me ocurriría a mí, pero si es ingeniería o disminuye al menos. Es un punto de vista de ingeniería es viable y funciona. Sí, porque fíjate que los muros no se derrumbaron, no lo echó abajo. O sea, probablemente funciona pero tenéis que calcular entonces otra cosa. Es como lo que se está a raíz justamente del terremoto que ocurrió acá en Chile en el tsunami cambió la arquitectura en la costa y de hecho acuérdate que ahora pusieron por ejemplo el primer piso la idea es sobre todo los edificios costeros es que el agua pase por debajo el tema es que efectivamente sostenga o se permita que las olas sean de un tamaño suficiente que no rebase más bajo que el muro digamos. Exactamente, ese es el tema. Ahora, lo horroroso es la cantidad, la rapidez primero que es lo que decía Juan Andrés es brutal la rapidez de la ola y por otro lado el ruido. Es como un monstruo que se acerca es una cuestión muy loca la gente no se imagina el ruido que tiene Es como un monstruo Es un monstruo O sea, perdón por la comparación ya que estamos en Japón en lo más parecido a Godzilla atacando a la salida una cosa así Ahora, como esa agua se va metiendo por todos los recovecos o sea, si uno dice uy, me pongo acá porque la ola entró por allá olvídate, la ola va buscando todo el agua tiene como decía Uruguay esa posibilidad de irse transformando a su entorno ¿Ok? Así es como lo captan se dan cuenta que al fondo en el horizonte se empieza a formar una muralla que es hasta donde te alcanza la vista de lo máximo a la derecha hasta la izquierda se viene una ola que terminaría con 40 metros cuando llega a la costa ¿Qué pasa cuando finalmente ese enorme murallón de agua cantidad toneladas de océanos van a golpear la costa de Japón finalmente llegan al litoral de la siguiente manera Atención Las primeras olas que son las más bajitas Atención claro porque esto es un tren de ola El tsunami no es uno son uno otro 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 Empieza a saltar los barcos verá verá Ay no que impresionante Ahí desapareció la cubierta Se pasó Mirá la velocidad por favor Sí la velocidad Mira Mira Y aquí La gente no tiene conciencia de la velocidad que eso significa y la fuerza que tiene La violencia con la que ingresa Ojo que estamos viendo los primeros Estas son las chicas porque estas son las que se generan antes de que el mar se recoja O sea es porque para que usted entienda un tsunami funciona así Son menos violentas Exacto Un tsunami funciona de la siguiente manera El océano está regulado tiene los bordes como una piscina que no hace ola Si tú no la mueves nadie se tira adentro está quieta Entonces cuando hay un terremoto el agua se recoge y al recogerse yo genero que desde abajo suba y después tiene que volver a recuperar el terreno perdido y viene con toda velocidad y eso es lo que se genera pero lo primero como queda un poquito de agua porque no se seca completamente la orilla no se recoge por completo se devuelve y que es el primer impacto o sea lo que estamos viendo es el primero de un montón de registros que tenemos que es el más sencillo Ahora ¿Qué pasa cuando ya comienza a llegar el segundo tren de olas y estamos en una autopista la gente que dice chuta pasó el terremoto y ahora que viene el tsunami menos mal que estoy dentro de mi automóvil a toda velocidad yendo rumbo a mi casa no es así no atención las cámaras de seguridad captan el momento donde la gente después del terremoto y ahí comienza barcos autos todo ojo donde hay agua eso también eran parte de las calles estamos viéndolo un poco más acelerado pero de todas maneras lo que antes era autopista hoy día es un río y ojo eso va a durar harto rato hartas horas porque esa agua no se va a devolver hasta que no llegue ya mira el barco exacto precisamente el barco hasta que no lleguen otra ola otra ola y otro tren de olas más claro para que se acumule escúcheme para que ustedes entiendan el terremoto de 1960 los tsunamis ¿saben cuánto duraron aproximadamente los trenes de olas en las costas de Chile? ¿cuánto? duraron como 20 horas más menos no perdón 16 horas 16 horas de tsunami esto digamos menos pero ponele 6 8 horas o sea ya un par de minutos es terrible es devastador es lo mismo sí tremendo ya hay problemas yo sé que quizás para algunos pueden considerar un problema un poquito menor pero también se metían todo tipo de animales de tiburones se mete todo se mete todo porque lo arrastra porque ya metió en mitad del agua absolutamente aquí no hay nada que hacer aquí no hay casi nada que hacer porque imagínate vas ahí en el auto yendo aquí no hay nada que hacer porque mira siendo que está acelerado tú viste la velocidad como acaba de pasar un auto por ahí y ahora está todo inundado es mucho más rápido que los más de 100 kilómetros seguramente esos autos están transitando hay una cosa que siempre te dicen y es cuánto se demora o cuánto tiempo hay entre el movimiento sísmico y el tsunami depende porque ahí se supone que uno tiene alguna posibilidad de obviamente ir hacia la altura ya depende de cuánto en términos de distancia fue el terremoto en el mar claro esto fue a 130 kilómetros ok ya pero aún así si es que fuese muy lejos es menos probabilidad que llegue con más fuerza un tsunami entonces se ha hecho un cálculo porque siempre todo esto depende 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 pero más menos se ha calculado que tú tienes entre 15 y 20 minutos que es que es poquito es poco es poco o sea cuando termina el terremoto que ya dura 6 te quedan 10 y uno está viendo si ya están todos bien qué pasó qué se cayó y todo en realidad si vive al lado de la costa después fíjate en eso a lo más apaga el gas y apaga las luces y corta todo pero arranca ya o sea ándate porque hasta que no te digan que no va a haber un tsunami probablemente en Chile muy poca gente por un terremoto pero por un tsunami no hay nada que hacer no hay más que de estas características o sea olas de 40 metros es demasiado es brutal tenemos otro video más tenemos varios la verdad este es el desborde de canales de agua atención está corriendo ya muchas gracias señor director mira es como un aluvión lleva todo tipo de cosas antes antes para eso estábamos hablando como el río al río Mapocho la imagen es impresionante si estos son canales de agua eso piensa que ponte tú para que tú entiendas eso es tobalaba con la raíz un aluvión es el canal San Carlos solamente que ya no parece tal sino que digamos el río o el canal ahora cubre cuatro cuadras bueno y lo que decía Alfredo además todo lo que arrastra porque ahí eso también suma peligro claro porque nos falta el que dice si menos mal que se nadar que qué te va a servir cuando vas a estar nadando entre automóviles escombros te chumbres te van a golpear te va a hundir anda a nadar en medio de todo eso por favor ¿sabes que para las personas que quizás hemos estado lejos de experimentar algo así la película lo imposible lo mismo está muy bien graficado ahí es de lo mejor que podríamos decir como en representación un poco de lo que significa algo así o sea no vuelves a encontrar más a tu familiar perdiste absolutamente la noción de dónde puedes encontrar algún paradero de ayuda es realmente complicado y muy pocos zafan de de esta situación ¿tenemos más registros? tenemos más registros incluso tenemos un comparativo parte de las costas ¿cierto? de las zonas costeras de Japón como era antes y posterior al tsunami ok vamos a revisar todo ese material para usted a propósito del tremendo terremoto 9.0 que sacudió a toda la gente y a todas las personas que ya sabemos hay hartos fallecidos en Japón del 2011 a continuación de una pequeña pausa comercial ya estamos de regreso con usted 2011 y su tremendo terremoto de 9.05 ni más ni menos de como dicen hasta más de 40 metros no lo podemos creer hemos estado revisando y registros imágenes tomadas de distintas perspectivas veíamos también de las autopistas como se empezaban a llenar de agua los autos corriendo veíamos también desde el mar incluso como es que se venía creciendo esta ola que partía de metro hasta que ya hemos visto de 20 metros de 30 metros algo realmente impactante bueno ellos estaban preparados ellos hicieron murallones de 20 metros porque 20 metros ola de 20 metros es un desastre no contaban con que un terremoto iba a ser de 9 grados de la escala Richter y por tanto iba a generar un tsunami de olas de el doble de 40 metros queremos revisar de nuevo algunas imágenes tenemos nuevos registros pero antes repasemos cuando fue con esta cámara de seguridad cuando entra en las autopistas fíjense la velocidad que van los autos siento que está un poco acelerado y la velocidad con que entra el mar y no hay nada que hacer por donde pasó velozmente un carro también pasa una ola que arrasa con todo atención mira mira ese auto blanco por ejemplo ahí pasó cierto va bastante rápido y mira la velocidad que tiene y que la ola también llegó más allá hay que entender de que ese auto fue alcanzado por la ola más allá de donde alcanza a mostrar la cámara pero no se pudo salvar porque el tren de ola digamos agarra toda la costa de manera lateralmente completa te pega la ola pero además te pega la ola y te choca un auto porque viene trayendo un montón de autos más y además te parece control entre un barco lo que pasa como dato no siempre es así pero por lo general y ha pasado en varios casos de tsunami es que los autos tienden en su gran mayoría a flotar lo que es bueno y malo tú no tienes ningún control del auto o sea no se queda pegado en el piso termina yendo a la deriva y es muy difícil abrir la puerta porque la presión del agua no te deja además que se llena de escombro cuál es el problema que si el agua empieza a subir y el auto que piensa que era estancado se puede empezar porque no son completamente hacia el auto y te puede ahogar lo que hizo mucha gente es que empezó a abrir las ventanas y vieron que no podían salir a nadar se empezaron a meter arriba del auto en el techo mientras iban con una pequeña balsa y de a poco fueron rescatando a estas personas luego tenemos el video de desborde de los canales de agua atención ahí los veíamos como insisto si ustedes ven el edificio al otro lado al lado izquierdo de la cámara y luego esas casas al lado que tienen al frente más bien es porque por entre medio pasaban canales o sea son como pequeños ríos cierto exacto que digamos pasan carreteras cierto por los lados pavimentados correctamente pero el mar hoy día se tomó todo vale decir agarró los canales los subió hasta el nivel de la calle y luego emparejó convirtiendo obviamente en un verdadero océano todas estas grandes avenidas que circundan estas ciudades y pueblos es como un aluvión mira como va golpeando todo el desecho la madera el pizarrito lo que hay ahí claro vienen de un terremoto entonces esto es como que termina de completar todo el desastre lo que no se había arruinado por el terremoto se termina arruinando por esto no hay mucho que hacer tenemos un nuevo registro ahora si nos vamos de como el tsunami golpee por supuesto arrastra a una serie de automovilistas que pensando que estaban en el lugar más seguro que era su segunda casa su segunda oficina que era su autito finalmente pum se deja caer con todo sobre sus vehículos atención mira mira hasta donde llegaron los barcos pero está nadando al lado obviamente una ventana cascada el mar parte más abajo no se cayeron y de alguna manera también ayudaron a disminuir la velocidad del mar o sea hicieron su pega hicieron un freno hubiera sido un muy buen punto camino hubiera sido mucho más horroroso ojo el nivel del mar no parte el muro los muros ven esa orilla esa separación esos son 20 metros sobre el nivel del mar claro entonces digamos eso el mar está por allá abajo lo que pasa es que ahora quedó nivelado por arriba y va a permanecer durante muchas horas así hasta que vuelva a bajar sobre los 20 metros que es lo que medía se está llevando una casa exactamente se está llevando una casa absolutamente fue lo que ocurrió también tenemos el video del caos post tsunami que obviamente como bien sabemos después viene toda una serie de enfermedades de reconstrucción el barro siendo que uno dice mi casa no se cayó por el terremoto pero le entró todo el agua el tsunami y la vuelve igualmente inevitable al menos por mucho tiempo atención con este registro ay por dios te pasaste esa era que me acordaba te pasaste este se pasó pero imagínate o sea que así pero ojo ellos están arriesgando harto porque obviamente ellos están de la ladera mira están al lado de la ladera obviamente del tsunami porque hay que entender de que siendo una isla pareció ciertas partes de la costa como al paraíso que tiene como cuestas exacto y escaleras absolutamente entonces que es lo que pasa que finalmente ellos están arriesgando harto por estos registros que nosotros lo agradecemos la vida porque es solo entender a partir de estos videos es que luego se pueden hacer nuevas planificaciones por donde entre el agua que avenidas prefiere cuáles son las que obviamente por su grado de inclinación la mayor cantidad de agua penetra pero mira fíjate por favor donde aquí se produce un efecto completamente contrario en donde pareciera que el horizonte hubiese subido un poco se pierde el eje se pierde completamente el eje donde tú piensas que el fondo está más elevado y es porque claramente se está generando producto del agua una especie de montículo pequeña montaña de escombro que lleva autos, techos, casas y digamos las cosas como son también personas digamos que después el recuento de personas fallecidas que tuvieron que sacar de ahí es tremendo perdón son miles muchos miles estamos hablando de uno de los países más modernos de todo el planeta y sin lugar a duda el más preparado para los terremotos y tsunami y ya ves frente a un maremoto poco y nada hay que hacer ¿cuántos desaparecidos deben haber también? de hoy todavía no hay nada no, pero los que se los llevó el mar sonaron y además piensa una cosa Juan André de alguna manera Japón es un país que tiene un registro histórico piensa que uno de los grandes cuadros famosos cuadros de la gran ola que tiene justamente que ver con este tipo de fenómenos o sea tiene un registro histórico de tsunami nosotros por ejemplo en el sentido aparte de lo de Valdivia justamente cuando nos pegó el otro tsunami es porque no tenemos conciencia no tenemos de verdad una idea de lo que pasa con este tipo de cosas es verdad es brutal finalmente después del caos y la destrucción que se generó por la catástrofe te voy a empezar a entregar las cifras ¿cierto? porque en una primera pasada dijeron en la noticia hoy se está viendo se calcula que hay 200 muertos y todo lo demás 200 muertos según la policía nacional de Japón estoy hablando a los dos no, perdón al tercer día cuando empezaron a hacer un recuento y que después esto fuera aumento se confirmó que los muertos fueron 15.800 o sea fallecidos hay que entender de que es el país más preparado para esto a ver ir a Japón no es como en otro país es como en otro planeta es como el Chile del año 2040 2050 una cosa así debe ser por el nivel de organización o sea pero y sin embargo ellos estando lo mejor preparados que nosotros jamás hemos tenido un presupuesto para hacer murallas en nuestras costas porque es carísimo es impagable hasta Donald Trump no es menor tanto lo que le cuesta ellos hicieron obviamente un murallón casi como la gran muralla china cubriendo todo te dije 15.893 muertos si si ¿cuántos son los heridos? ¿cuántos los desaparecidos? te los digo de inmediato y fracas que después aumentaron en un poco más solamente pero entendiendo de que es el problema con las grandes cantidades de fallecidos que cuando muere una, dos, tres personas en una tragedia pero como decían ciertos políticos obviamente de Europa cuando mueren decenas de miles se vuelve simplemente un número estadístico no más entonces cuando se mueren 5 25 más digamos no importa mucho cuando estamos hablando de un total de casi 16.000 fallecidos producto del tsunami ojo el terremoto no mató tantas personas el tsunami no perdona como siempre existía en eso personas desaparecidas no es menor 2.556 ojo desaparecidas que nunca más las encontraron exactamente porque porque aquí es lo que pasa las agarró las que estaban sobre todo en la costa y se las llevó al mar y por el tren de olas las fue dejando abajo y obviamente terminaron en el fondo de las profundidades del pacífico y la cantidad de heridos tampoco es menor 6.152 heridos y algunos obviamente posterior aumentaron el número de fallecidos todo esto a lo largo de las 18 prefecturas que componen el país del sol naciente Japón ojo el análisis en general de los fallecidos se dieron cuenta que a no dudar el tsunami fue el que hizo esta pega de la muerte porque todos murieron por inmersión murieron ahogados o sea de que murió la gente en el terremoto 9.0 del 11 de septiembre del año 2011 la gente murió ahogada que claro porque moriste ahogado en un terremoto porque todos murieron por la causa del tsunami y fíjate que siendo que hablamos de que los escombros te golpean y todo la mayoría moría antes obviamente 11 de marzo perdón antes de obviamente fallecer por la golpiza que te dan todos estos elementos que arrastran esta ola que no perdonan nada entonces el 92,5 de las personas que fallecieron que son casi 16 mil tiene que ver con la inmersión por el aogo ok bueno finalmente que les puedo mostrar como eran las fotos de Japón el antes y el después como cambió la geografía producto del tsunami ahí lo estamos viendo ese es el antes y el después abajo cierto ahí arriba y abajo ahí está la gran diferencia no es que hay un descampado sino que sencillamente digamos fue lo que no perdonó pero te pasaste pero me quedaste el cementerio de automóviles impresionante obviamente no, si es impresionante por supuesto que es impresionante no hay palabra para explicar no se pasó no, es que es terrible ahora la reconstrucción va bien o no porque me imagino como que es lo que vende todo el gobierno absolutamente ahora te digo la verdad es que este tsunami como nosotros también repartimos tsunami con 1960 a Hawái y Japón esto también pasó lo mismo el tsunami afectó las costas chilenas la localidad más perjudicada por el tsunami de Japón en nuestro país fue Puerto Viejo en Caldera la región de la cama por supuesto donde hubo ojo 280 casas afectadas 80 otras casas quedaron destruidas y otras 200 con daños de diversa consideración ojo los tsunamis alcanzan de un lado para otro y simplemente si es que los tsunamis y el oleaje llegan en cosas digamos de horas al otro lado del mundo también la radiación como vimos en un comienzo ojo lo de Fukushima no se puede dejar pasar porque capaz que gran parte de nuestra fauna marina esté siendo hasta el día de hoy contaminada por la radioactividad una pregunta muy cortita maestro cuando hablan de los peces que tienen metales pesados ¿se refiere a eso? entre otras cosas sí tiene que haber producto de las contaminaciones que a veces son producto de nuestra propia industria y a veces de parte del extranjero bueno con la se toma en carta en el asunto hasta el día de hoy esto sigue ya afectándonos de alguna manera han pasado 7 años de este terrible terremoto vamos a cambiar de tema queridos compañeros algo también muy importante tema mundial a esta altura del tiempo porque resulta que Donald Trump siempre muy polémico siempre sabemos que es un poquito polvorita muy impulsivo tiene declaraciones como siempre a través de Twitter y de alguna manera nos sorprendió a todos porque está el archienemigo que Kim Jong-un ¿no cierto? este norcoreano y siempre se declaró la guerra pero en marzo de este año Donald Trump dijo ¿sabes qué? sí me voy a juntar con él me voy a reunir con él y luego esto ha cambiado el panorama en un 100% que estaba pasando lamentablemente los tiempos de paz se acabaron para todos los que tenían esa esperanza un poco idiota de que no iba a pasar nada muchachos les digo inmediatamente empiezan a construir un búnker porque la guerra nuclear en algún minuto va a llegar es que lamentablemente pareciera que esto fue un show mediátrico muy bueno para las políticas tenemos países donde nos hicieron creer a todos que iba a haber paz iban a bajar las armas nucleares y el mundo iba a ser un lugar mucho mejor para evitar pero lamentablemente no es así la televisión continúa y la situación que viene a continuación para todo nuestro planeta no es la mejor revisamos el titular acá está mira dice Donald Trump cancela encuentro diplomático con Kim Jong-un en Singapur esa es la ciudad donde se pensaban juntar primero era en mayo después se fue corriendo a junio era este 12 de junio y finalmente no se va a realizar ¿por qué? mira acá las sensaciones son hartas partamos de la base de que esto no iba a ser una reunión a secas o sea no es como oye King acuérdate que mañana viene Donald ah verdad viene Donald cómprese un caviar hacerlo con una cosita rica no no es así sino que durante meses los vicepresidentes y algunos secretarios de Estado se fueron juntando anteriormente bajo estricto secreto para no contaminar la prensa ni mucho menos la reunión y estuvo creo que Mike Pence estuvo más o menos dos semanas en norcorea reunido con la vicepresidenta del país ultimando el último detalle esta importante reunión y cumbre y obviamente qué va a pasar con las armas nucleares cómo se va a cumplir los tratados y lo que quiere Estados Unidos y lamentablemente la situación hoy como nos dijo no es así entrar a negociar antes para que cuando ellos estuvieran juntos los presidentes firmaran nomás quizá en la mano la fotografía está todo armado porque seamos sinceros los dos no son muy caperuzos como para que digamos hagamos que los dos firmen los contratos y van a quedar bien no estaba todo arregladito son dos personajes tan parecidos son tan similares realmente y en ese sentido llama la atención porque justamente lo que está desarrollando o lo que uno está viendo acá es que estos tipos funcionan desde pura emocionalidad claro o sea es como hoy día me caíste mal no firmo nada es como una pataleta son como niños caprichosos exactamente caprichosos y sabés que esto tiene pinta de pataleta porque obviamente la Casa Blanca en un principio y para cumplir los medios de comunicación mandan comunicados a prensa bien serios explicando hoy no vamos a regresar a la reunión por razones que queremos mantener en secreto bla 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 y tú decís ok pero posteriormente cuando tenés tu Donald Trump que está en su oficina en la Casa Blanca aburrido Salón Oval el punto mira Salón Oval dice mi celular acá estaba no lo había pillado voy a contar voy a meter a Twitter y manda un mensaje obviamente que dice este es el mensaje que cualquier ciudadano del mundo quisiera leer que te deja muy tranquilo revisamos el mensaje acá está ay es un tarado está la foto del comunicado de prensa que te decía anteriormente con el sello de la Casa Blanca muy formal muy serio muchachos lamentamos tratamos de buscar la paz no se pudo y acá está la gráfica del tweet de Donald Trump que dice habla sobre tus capacidades nucleares pero las nuestras son tan masivas y poderosas que rezo a Dios que nunca tengan que ser usadas pero que pendejo la cumbre de Singapur para el bien de ambas partes pero el detrimiento del mundo no tendrá lugar un mensaje suave con mucha esperanza maestro donde tú entiendes que no va a pasar nada que nivel de pelotudez más grande porque de verdad estos son como dos adolescentes que están perdonando la expresión de esta monedad adulto que están viendo que él lo tiene más grande o sea de verdad es una cosa pero de un infantilismo grosero pero sabes que igual este mensaje es brutal es claramente una advertencia no te lo estoy mandando a decir con nadie ironizando un poco ojalá no las ocupe porque las mías son mejores tenemos más capacidades que ustedes además de ser ridículos como tú dices que de alguna manera es como no si lo grave Cami es que uno está finalmente sometido a un líder mundial como es Donald Trump y a este otro señor que es de verdad un ser bastante particular céntrico y que son dos pendejos y uno está y el resto del mundo está sometido a estos dos pendejos que miedo de hecho nos extrañaba que en un momento se habían calmado nadie decía nada iban a aclarar la paz y es como que raro y bueno y ahora realmente vuelve al tapete la verdad piensa que estamos hablando de dos personajes que cuando uno estoy hablando de Kim Jong-un dijo ojo no me molesten más que tengo un botón rojo al lado de mi cama y el otro le pone voy a tratar de ponerle comillas Coloma yo también tengo un botón que es más rojo y es más grande mira bueno el presidente no no si mira así como caprichoso así de peligroso oye impresionante a ver donde parte todo se cree porque se ha mantenido toda esta reunión se mantuvo bajo el texto secreto que hubo desacuerdo en cómo se iba a hacer la desnuclearización de las armas que tienen ambos países por un lado a Estados Unidos parece que no le gustó mucho lo que proponía Corea del Norte dijera como ya lo vamos a hacer pero sabéis que esto no esto lo queremos dejar no 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 espérate un poco yo creo que suelten la arma y ustedes se van a soltar sus armas nucleares no porque nosotros estamos cuidando al mundo estamos salvando a los de acá salvamos a los de acá tú no tú eres un tipo peligroso nosotros no entonces no hubo acuerdo bien finalmente nos dijeron ya sabéis que no sabemos cómo hacerlo así que mejor peleemos ya ahora viene el factor de los hechos desafortunados las cosas que se dicen y todo lo que ha salido posteriormente porque como les dije anteriormente solamente Kim Jong-un y Donald Trump no se juntaron pero los vicepresidentes sí y estuvieron un harto tiempo juntos y tuvieron harto para decirse la hermana de Kim Jong-un la hermana la verdadera presidenta tenemos el titular de lo que se están diciendo atención mira a ver dice el régimen de Kim Jong-un criticó los comentarios estúpidos de Mike Pence y volvió a avivar las dudas sobre la cumbre con Trump ya Mike Pence es el tipo que a ver Mike Pence no es un tipo del mundo de la política fue un tipo que puso Donald Trump sacó al secretario de Estado que estaba en esa posición que era un tipo con mucha más política internacional y mucho más roce puso Mike Pence que ese era alguno de sus amigos y él se va a juntar a Corea del Norte con la viceministra de razones exteriores que se llama Cho Son We ellos se juntaron perfectamente más alrededor de 10 días dos semanas conversaron mucho y cómo se iba a llevar a cabo esto se juntaron en hace unos pocos días Mike Pence en Pyongyang llamó al presidente al vicepresidente de Estados Unidos como estúpido como si nada así es fácil entonces los dimigrantes de una situación que iba a ser de paz para todo nuestro planeta hoy día está la situación de decir tú eres un estúpido yo apete el botón yo te ataco quién va a ganar no lo sabemos todavía no lo sé absolutamente vamos a seguir con este tema necesito que nos sigas informando de estos excéntricos que en realidad lo único que haces es pelear todo el tiempo y no sabemos si efectivamente ya viene la tercera guerra mundial o no no lo estamos esperando de todas maneras de Corea del Norte Cho Son We y Mike Pence vicepresidente de los Estados Unidos tuvieron una pelea bastante singular cuando estuvieron reunidos y ella hace unos pocos días en un discurso lo trató de estúpido no se lo mandó a decir con nadie sin ningún problema oye hola estúpido y estos reprobaron diplomacia estamos con dos países que la diplomacia o con dos líderes que no queme que la diplomacia no existe y tampoco elegir gente muy diplomática para que los rodee son tontos ahora Pence habló dijo a ver a mí me hicieron estúpido en los medios en los norcoreanos y yo en los norcoreanos soy famoso no vengáis con cosas habló ¿sabes lo que dijo? habló para Fox News y dijo abro comillas para Kim Jong-un sería un grave error pensar que podrá jugársela a Donald Trump así como te la estoy haciendo por debajo jugársela claro como pasarlo por encima con una especie de coloquio con ventillera son como dos cowboys una cosa rarísima si de verdad hay gente muy rara dispara ustedes es raro eso usted te pone a pensar Donald Trump y Kim Jong-un fue un tema muy importante para si somos el año pasado durante este año hemos tenido comportamientos dispares de ello que de alguna manera a mí me hace pensar que esto es más que nada una historia que nos quieren contar para que la guerra tenga una mayor justificación vamos atrás reunemos Donald Trump no odiamos si yo apeto el botón tú yo te mato de repente Donald Trump no sabéis que estoy diciendo muy pesado Kim Jong-un aparece con polola se muestra mucho más humano el otro empieza a cambiar su discurso y empieza todo a hacerse como se mete a Corea del Sur macho empieza un ambiente súper buena onda pero te parece que es como justificar eso espérate súper buena onda va Mike Pence va anda a Corea si habla con ellos armemos toda la guerra y de repente aparecen todos peleados este es un estúpido este es una estúpida él viene a decir lo que tenemos que hacer no queremos hacer esto pero como le hicieron el cuento Kim Jong-un finalmente empieza a armar esta pelota en la cual quieren decirnos a todos que sí nosotros intentamos buscar la paz Donald Trump fue quiso tener una reunión y no se quiso vamos a tener que tener guerra muchachos y eso es lo que nos están queriendo vender claro pero piensa que somos los estúpidos nosotros que podemos llegar a creer ese show nos estamos dando cuenta de la verdad lo somos escala ciudadano de pie nosotros común y silvestre es como que a mí me dijeran estúpida y yo le pegue a la persona y la quiera matar no solamente es que le quiero hacer daño o sea no es proporcional bajo ningún punto de vista tenemos la declaración de la vice ministra ¿no? mira ahí está ¿la lista? sí nosotros no suplicaremos a Estados Unidos por diálogo y tampoco nos molestaremos en persuadirlo si es que no quieren sentar con si es que no se quieren sentar con nosotros si Estados Unidos se reúne con nosotros en una habitación o no se encuentra en un enfrentamiento nuclear depende totalmente de su decisión exacto viste le está tirando la pelota a los gringos ahora Mike Pence que es un tipo que no tiene mucho filtro y tampoco un tipo muy suave un pequeño estúpido en el fondo se dio el lujo de decirle a todos que esto iba a ser como lo que pasó en Libia que cuando Estados Unidos dijo muchachos en Libia desmantelamiento nuclear no ok atacamos y bombardeamos hasta que nos dé arcae lamentablemente comparó que esa es la situación a la que se expone de Corea del Norte de aquí hacia adelante además están hablando de un enfrentamiento nuclear con todas sus letras es lo mismo claro que no se están repartiendo balas se están repartiendo misiles termonucleares o sea perdóname ahí nadie gana todos pierden todos nosotros perdemos ya pero es que sabés que yo creo que el nivel de estupidez a la que uno está enfrentado es gente que probablemente cree que ellos no pierden que ellos son una especie de seres omnipotentes que probablemente van a destruir el resto del mundo y van a quedar ellos como dos seres pelotudos teniendo que quererse llega a ser caricaturesca la situación hallago quizá la gente no entiende y se lo explico así solamente en dos segundos y en dos palabras sin lugar a dudas en términos de armamento nuclear Estados Unidos puede destruir muchas más veces Corea del Norte que Corea del Norte de Estados Unidos el problema es que si hace eso también se ve afectado Japón China Corea del Sur y eso no se ve y Rusia y va a saltar los rusos entonces la guerra no es solamente con Corea del Norte si los atacan se les van a venir varios encima o sea dicho ya el conflicto que se generó perdón se leen un poco pero el conflicto que se generó con Siria a raíz de la invasión en Rusia evidentemente tú te das cuenta que una acción hacia un país en particular no implica ese país solamente por eso es que también de repente la gente no toma conciencia de que estos dos loquitos nos están afectando a nosotros también directamente a nosotros que estamos en otra parada que estamos en el otro lado nos afecta directamente y son muy graves dije al principio se acabó vuelve la guerra se acabó la paz y uno diría ya pero se trataron de estúpidos o no significa guerra revisamos el titular porque acá sí que está la guerra muchachos mira ya se está echando la foca al ser atención dice ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur vuelven a tensar el mundo ya pero esto así como quien juega con juguete pistolas de agua estos juegan así con portaaviones claro lo lamentable es que en este ejercicio movilizaron más de casi 100 aviones dentro de este portaaviones que veíamos en la imagen esa provocación es una provocación clara porque recordemos que incluso hasta Corea del Sur le había abierto la frontera a Corea del Norte para que llegaran después de 60 años a una solución yo no quisiera ser Corea del Sur le digo ay pero que hago está mi país que era mi vecino claro a quien le digo que no bueno así como entonces por eso te digo pareciera que es toda una cortina armada para que haya una mejor razón para que haya una guerra y países distintos incluso como el nuestro diga sabes que a lo mejor tiene que haber guerra a lo mejor si este se portó mal el que hizo era buscar la paz y no la permitió y eso es lo que nos están tratando de vender en este conflicto una vez más yo le dije a Nain Chonce esto va a ser terrible porque si Corea del Norte no actúa nunca ataca estos gallos son capaces de inventar un ataque y dicen bueno Corea del Norte nos atacó vamos a tener que responder eso sería la primera vez ojo sería la primera vez es increíble de saber generar al menos una proyección desde la veridad de los expertos de política internacional que es lo que dicen respecto a esta situación porque es relativamente nuevo hablamos de que uno lo denosta por Twitter estamos hablando de cosas que son súper nuevas rarísimas pero que estamos hablando de que a raíz de esto podría ser una gran provocación digo para generar una tercera gran mundial o sea el nivel de poco argumento es increíble pero lo que se puede generar a través de esto es ridículo es más increíble todavía entonces saber un poco la voz de los expertos sería espectacular sí lamentablemente ojalá fuera en idea una guerra de ideas que por último podríamos llegar a alguna solución en lugar de una guerra como dijo nuestro crío Jaime Coloma de quien la tiene más grande mi querida Camila Andrade exactamente estamos repasando estos pasajes muy emblemáticos de Donald Trump y por supuesto de Kim Jong-un vamos a seguir queda más programa todavía luego de esta pausa de comercio superhéroe no falta nada hoy día ahora ahora de repente ahí está entonces nos vemos mañana último capítulo de la semana viernes por fin que estén muy bien muchas gracias por su excelente compañía buenas noches chao